Muchísimas gracias. El COP22 implica cambios importantes y para ello se hace fundamental el trabajo conjunto de los diferentes actores. Desde el sector privado se deben impulsar proyectos de energías renovables y desde el sector público políticas claras y estables. Invitamos al doctor Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, para que nos ilustre sobre este tema. Bienvenido doctor. Gracias, buenas tardes a todos. Voy a compartir con ustedes un poco la presentación, la visión de ANDI sobre el tema de los acuerdos globales de cambio climático y su incidencia en el emprendimiento, los negocios y las oportunidades, en particular para las energías renovables. Entonces, empezaría contándoles, este va a ser brevemente lo que les voy a compartir, el acuerdo de París, realmente la COP21. Muchos de ustedes lo saben, hace un año llegó un acuerdo. Hace una semana terminó la COP22, que fue un desarrollo de este acuerdo, voy a tocarlo más adelante. Un poco Colombia, cómo se ve en este contexto y cuáles son las oportunidades. Muy bien. Entonces, hablemos un poco del acuerdo de la COP21. Usted lo va a resumir en un solo acetato. Entonces, hubo un compromiso, un compromiso que llevó a que el 4 de noviembre de este año hubiera un acuerdo global sobre cambio climático. Fue un compromiso, digamos, novedoso en la agenda por varias cosas, porque todos los países participaron. Estos países se comprometieron. Colombia se comprometió. Ahorita les voy a contar cómo nos comprometimos. Pero lo interesante de esto es un cambio, digamos, que usted podría decir, de la conferencia que hubo en Río en los años 90, a que esta vez todos los países tomaron algún tipo de responsabilidad. En el pasado lo tomaban solamente los países llamados desarrollados. Entonces, hubo un cambio en eso. La pregunta es si eso fue justo o no fue justo. Ya lo vamos a ver. Uno de los temas importantes, por ejemplo, que salió aquí en este acuerdo, era el hecho de mantener y aumentar las reservas forestales de carbono, lo cual es una gran oportunidad para Colombia, que tiene más del 50% de su territorio en bosques, que tiene un gran escenario para la negociación política, que es el Amazonas. Los otros temas que salieron fue el tema de mitigación. Salía un instrumento que se llama el INDC. Ya lo vamos a ver para Colombia. Son como los compromisos de cada país, pero con una característica. Son voluntarios. Entonces, China dijo, me comprometo a esto. Estados Unidos dijo, me comprometo a esto. Colombia dijo, me comprometo a esto. Entonces, ¿ustedes qué creen que se comprometió Colombia o que se comprometió China? Ahorita me van a contar. A ver, ¿qué creen que hicimos nosotros en Colombia? Muy bien. Otro de los temas muy interesantes de este acuerdo de hace un año era que se fijó un pico de emisiones. Entonces, por primera vez se dijo, vamos a llegar a un pico de emisiones antes de terminar esta centuria. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento van a dejar de crecer las emisiones. De ahí tiene sentido todo las presentaciones que se hicieron anteriormente y las oportunidades. La pregunta es, ¿cómo vamos a lograr ese pico? ¿Cómo vamos a llegar al pico? El otro tema que apareció en este acuerdo, un acuerdo amplio, fue el tema de adaptación. Les contaremos adelante que desde nuestro punto de vista es la mayor prioridad de Colombia. La adaptación, pues por primera vez apareció un acuerdo internacional. Generalmente no les gusta mucho a los países desarrollados estos temas, porque temen que le vamos a pedir plata para compensar algo de los daños que tenemos. Cuando usted está, no sé, en Barranquilla o en Cartagena, por todo en Cartagena y hay una erosión costera, se pregunta, bueno, nosotros finalmente no causamos el calentamiento, pero tenemos que pagar los daños. Cuando hay un niño o una niña, como que no se quiere hablar mucho de quién fue el que causó el problema. Por eso apareció otro tema que fue pérdida hace años, sobre todo promocionado por países muy pequeños, países insulares, que van a desaparecer en la medida que suba al mar, por ejemplo, uno de los que promovieron eso. El tema de financiación es uno de los temas centrales, porque hay, digamos, mucho discurso, mucha carreta. ¿Cómo va a llegar la plata? La cifra que se comprometieron los países desarrollados habla de 100 mil millones de dólares al año en cooperación a partir del 2020. Sigue vigente. De hecho, lo que terminó hace ocho días en Marrakez, que fue la COP22, hay una cumbre anual, la una se llama COP, la reunión de las partes, acordó avanzar en caminos para definir de dónde van a salir los 100 mil millones de dólares. Se bajaban temas como impuestos para los aviones, impuestos para los barcos, contribuciones nacionales. Bueno, hay muchas figuras. Controlar el cambio climático vale mucha plata. La pregunta es quién la va a pagar, de dónde va a salir la plata. Teoría va a haber unos fondos de financiación interesantes. Otros temas interesantes para Colombia son el tema de transferencia de tecnología y un tema que se insistió mucho al final fue el tema de transparencia. Hay países como China que por primera vez aceptaron algún tipo de compromiso, pero más o menos son muy resistentes a que se haga monitoreo dentro de sus países. Es como una buena fe. Yo reduje eso. Esto cará creerles. Muy bien. Ese es como el acuerdo de París ha sido un brochazo de afán. ¿Cuál fue lo interesante de esto? Que se pensaba que iba a fracasar, que no era posible lograr un consenso. Faltando una semana, nosotros le hicimos un seguimiento particular. El texto tenía, como cualquier proyecto de ley del Congreso, como una reforma tributaria, tenía más de la mitad llena de corchetes. Pero, increíblemente, la última semana lograron sacarlo. Entonces, lo que hay que entender es que es un acuerdo de mínimos. El mínimo minimorum. ¿Por qué? Porque los gobiernos que estaban ya negociando, los que negocian los gobiernos, no querían llegar a sus países diciendo, no, no sacamos nada. Es un acuerdo de mínimo lo que tenemos acá, pero un acuerdo finalmente. Muy bien. Entonces, hay que recordar, aquí está el grafiquita simplemente para que ustedes tengan en cuenta que más o menos el 70% de las emisiones han sido causadas por 5 o 6 emisores. O sea, que muchas veces cuando uno entra a esos acuerdos se le olvida que hay una historia. Hay una historia de los que crecieron, se hicieron prósperos emitiendo emisiones, porque era una manera de prosperar. O sea, tener más gente con electricidad, tener refrigerador, contar con más carros, tener tantas cosas obliga a que haya más emisiones, por ejemplo, con el modelo que teníamos. Entonces, muchas veces cuando están esos acuerdos pareciera que se les olvida el pasado y que todos arrancamos de cero. Y lo más delicado es cuando el propio gobierno que va a comprometer al país se le olvida que hay un pasado y pareciera que todos arrancáramos de cero a comprometernos. Vamos a hablar un poquito más de eso. Muy bien. Como les decía, es un compromiso voluntario. Entonces, todo esto que hemos hablado, la COP21, la COP22, los acuerdos, que Trump dijo que sí, que Trump dijo que no, es un acuerdo solo de buena voluntad. Entonces, los gringos con Obama, más proactivo que nunca, por eso en parte fue el acuerdo, los chinos más proactivos que nunca, acordaron fijarse unas metas. ¿Cuáles? Las que ellos consideraban convenientes para su nivel de desarrollo. ¿Cuáles serán? ¿Ustedes qué creen? Ultra generosas, muy voluntarias. Bueno, encontré una grafiquita para eso. Es bastante inequitativo que finalmente, ya les mostraré que los países que más contaminan y que más contaminaron el mundo, pues asumieron compromisos menores. Vamos a preguntarnos por qué. ¿Será que son muy descarados? ¿Será que los canadienses o los australianos son mala gente? ¿O están pensando en su desarrollo local y en el impacto en su población? Puede ser eso. Muy bien. Hubo un consenso, por lo menos. Es el más admisioso de la historia. O sea, nunca logramos un acuerdo como este. Tenemos un acuerdo por primera vez que es un derrotero para el mundo. Es tan impresionante que recuerden que eso salió más o menos en diciembre. Hace un año salió esto. Y en octubre ya se había logrado el 55% de las emisiones. Casi 100 países. De hecho, Colombia está retrasado. ¿Se acuerdan que decimos que Colombia es el primero que firma todas las cosas? No es cierto. La mayoría de países firmaron primero en este tema. Se acorrieron en sus parlamentos. ¿Qué fue lo que pasó? Que chinos y gringos se pusieron de acuerdo y rápidamente ratificaron el acuerdo. Inmediatamente todos los países siguieron. De hecho, Colombia está en el proceso. El fin de las energías fósiles no es parte del acuerdo. O sea, nunca se ha planteado. No existe. Muchas veces dijeron, no, se acabó la energía, el carbón, el petróleo, etcétera. Interesante aquí que hay tantas reservas en la costa. Realmente no. Lo que se dijo es, en la segunda mitad de este siglo, seguramente si usted quiere usar carbón va a tener que compensar sus emisiones. O sea, podrá usar el carbón, pero tendrá que compensarlo de alguna manera. Esas emisiones. No se dijo no al petróleo, no al carbón. En ninguna parte está. En ninguna parte hay tampoco instrumentos económicos. Tampoco se habló de tasa de carbono. Hay dos posiciones muy grandes. Hay posiciones, por ejemplo, la idea era un grupo muy popular por aquí en la región, que es ALBA, que se niega a que hayan instrumentos económicos. Hay otros, que sobre todo son los bancos internacionales, los que servirían como de gestores que les parecen muy buenos todas las tasas, los instrumentos de mercado. Los países son un poco más reticentes. Pero en el acuerdo no hay ninguna instrucción de que exista una tasa de CO2. Ninguna orientación siquiera mínima. Hay una pequeña mención que se podrían de pronto, quizá en el futuro, revisar algunos instrumentos. Algo raro, frente a que nosotros tenemos hoy, justamente por eso no puedo venir mi jefe acá, una discusión sobre el impuesto de carbono en la reforma tributaria. Entonces, bueno, ¿cómo coincide esto? Entonces, el acuerdo, digamos, es una arquitectura nueva para la gestión del cambio climático. Muy bien. Esto que ven ustedes es una gráfica de la presentación, perdón que no se ve la fuente, pero es de la Agencia Internacional de Energía. De la semana pasada, el 16 y 17 de noviembre, presentaron en Londres un poco su informe anual que hace la Agencia Internacional de Energía sobre cuál es el futuro de la demanda de energía. Lo que ustedes ven al lado derecho es una grafiquita de lo que va a ser 2015, 2040 y lo verde es de dónde va a salir la energía, de dónde va a venir la energía. Lo que dice aquí es que la mayoría, la mitad por lo menos de las energías en el futuro serán energías renovables. Entonces, bueno, este es el camino, es el foro apropiado, Alberto, felicitaciones, Jaime, escogieron el tema apropiado. Pero la pregunta es si esta, digamos, concepción global de dónde va a estar la generación de energía en un país muy susceptible al cambio climático, por ejemplo, a los efectos de un fenómeno que nos dejen, digamos, con sequía y nos dejen sin hidroeléctricas, como quisiéramos. Entonces, si está funcionando la política pública y realmente tenemos los elementos para que los inversionistas lo estén haciendo. Es una pregunta que vamos a volver un poco más adelante. Muy bien. Entonces, volviendo a los compromisos, esto es un grupo muy interesante de la sociedad civil. Entonces, hay grupos, por ejemplo, como los protestantes de Inglaterra, WWFF, que es la de los Cito Panda, hay grupos de universidades, hay grupos de derechos humanos. Entonces, este grupo, ahí está la web, civilsocietyreview.org, se dedicó a revisar los compromisos de cada país. Y, a sorpresa, lo que ustedes ven en rojo es lo que los países se comprometieron. Por ejemplo, alguien que no sea hipermétrofe o que se… miren el compromiso de Rusia. ¿Me alcanzan a verlo? Y en gris, resumiendo, es lo que se debieron haber comprometido según su deuda histórica. Vean, por ejemplo, a los europeos, vean a los gringos, pero vean, hagan un esfuerzo en África, vean, hay un país, Kenia, Indonesia, las Islas Marshall. O sea, curiosamente, los países que no causaron el problema, que son los que sufren el mayor efecto del cambio climático, son los que han asumido los mayores compromisos. Pero los que no asumieron, los que han causado el problema, no están asumiendo sus compromisos. Entonces, por eso ellos dicen que no es justo, que no hay injusticia en el tema de los compromisos globales. Eso es el COV-21, la COV-22, pero es lo mejor que hemos alcanzado. La pregunta es si… y eso que aquí pusimos algunos de… bueno, los rusos no son los buenos, pero podrías colocar a Canadá y Australia, que son famosos, digamos, por su… no son resistencia, pero por no ser tan proactivos en estos temas, por decirlo de una manera muy cortés, para no causar un problema diplomático. Entonces, ellos realmente, los canadienses, fijaron unas metas que incluyeron como un balance con lo forestal, piensa que es un país que tiene muchos bosques, y prácticamente en los próximos… esto va hasta el 2030, los compromisos, no van a tener que hacer nada, ya lo lograron, desde el primer día, o sea, magnífico. O sea, uno ya pasó el examen antes de presentarlo, buena noticia. Pero entonces la pregunta que uno se va a hacer es si es que la gente realmente está en mala papa, los europeos… no. La verdad es que cuando ellos definieron sus compromisos, pensaron en el impacto en la calidad de vida de su población, pensaron en cuáles son sus apuestas económicas, cómo mantienen el nivel de vida, no creo que sean tan malas personas. La pregunta es si nosotros lo hicimos, o los de Kenia lo hicieron, o la Isla Marshall, no está tan claro. Si los estudios fueron los suficientes para… porque esto va a valer mucho dinero, puede cambiar la manera de desarrollarnos. Entonces, la pregunta es ¿por qué esos señores, en tantas partes del mundo, decidieron asumir compromisos menores? Los europeos son tan proactivos, la pregunta es que seguro hicieron bien las cuentas, es lo que uno pensaría. Muy bien. Entonces, ¿qué decía la sociedad civil? Esa es una mala noticia. Claro, como todo es voluntario, no se va a lograr. O sea, no lo vamos a lograr. Los científicos, como las películas de terror, han definido una cifra así terrible, que si uno pase de ahí, no sé qué va a pasar. Son una cifra así ya que está ahí en el firmamento, que son los 2 grados centígrados. Si esto sube más de 2 grados centígrados, se va a despelotar. Algunos dicen, mire, es que esto ha venido… aumenta un poquito el CO2 y entonces va subiendo los fenómenos, van como un proceso lineal. Algunos dicen, cuando llegue a los 2 grados, esta vaina ya de pronto no es lineal y los efectos van a ser más graves. Colombia es un país supremamente susceptible. Es un tema que hay que tomar en cuenta. Entonces, dicen, no importa cómo vamos, porque recuerden que estos compromisos, no los voy a precisar, son para el 2030. Los compromisos que hay hoy en día en el INDC o los compromisos de cada país. Entonces, dicen, no lo vamos a lograr. Digamos, la cifra, la recuerdo, no me acuerdo si eran trillones, en todo caso, debíamos solo emitir 44, algo, un montón de ceros. Vamos a emitir 55. Entonces, simplemente los peores escenarios de los científicos van a ser un hecho. Entonces, la situación de cambio climático, los efectos cada día van a ser más severos. Eso es lo que dice el IPCC, que es como la institución de científicos de la Convención de Naciones Unidas. No se logrará ni la mitad. La ambición de los países está muy por debajo de lo que sería justo. La mayoría de los países en desarrollo han hecho promesas que superan lo que sería justo. Ya estamos en un mundo injusto. Y no es claro lo financiero. No es claro lo financiero. No es claro cómo va a funcionar todavía lo financiero. La conferencia que terminó hace ocho días o diez días dio unos pasos, digamos, que puede ser, digamos, si no es optimista diría, de pronto es por ahí, vamos a lograrlo, pero no es seguro. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, lo que tienen ahí es en las X los años, esto va al 2030, en la Y tienen como las emisiones anuales en gigatoneladas, pero bueno, las emisiones que se hacen. Entonces, la línea azul es la línea si no hacemos nada. Ya simplemente decimos, negamos el cambio climático. Algún candidato por ahí no oyeron que dijo que no era cierto. Bueno, entonces, no nada de cambio climático. Entonces, nos vamos con la línea azul. Entonces, los científicos dicen, no, esto va a ser terrible. Y Colombia es altamente vulnerable, desgraciadamente, en este tema. Muy bien. Entonces, el acuerdo de París es lo rojo. O sea, si todos los países cumplen, y por ejemplo, alguien es capaz de hacerle una auditoría a los chinos, que eso lo quiero ver, porque es uno de los temas centrales de su política que nadie se le meta adentro. Entonces, lograríamos llegar a donde llega el punto rojo. Lo complicado es que lo verde es donde deberíamos llegar, según la ciencia. Entonces, conclusión, un escenario bastante difícil para un país como Colombia en cambio climático. Fenómenos extremos más complejos. Sequías más duras, erosión costera, secado de nevados, etcétera, etcétera. Y aquí, Alberto, te quiero decir, los estudios de realidad muestran que la zona más vulnerable de toda Colombia es la costa atlántica, lamentablemente. Es un escenario bastante difícil del que nos espera. Muy bien. Colombia en el contexto. Entonces, adivinen. Ya lo saben, ¿no? Un país muy limpio. Más o menos nuestra conclusión. Ahí tienen las gráficas de algunos países con algún esfuerzo visual. Por ejemplo, Australia. Un australiano, digamos, frente a esta gráfica que es un dato del World Resource Institute de 2014. Digamos que un australiano, en Colombia como cuatro. El australiano, 25. O sea, un australiano produce seis veces más per cápita. Digamos, de lo que ustedes votan actualmente. Entonces, si un australiano se compromete a reducir... Bueno, digamos que Australia no es un buen ejemplo porque no compromete nada. Pero digamos que tampoco los Estados Unidos... Los Estados Unidos compromete a reducir, digamos, el 10-20%. Entonces, digamos, tiene 20. Y le quita así rápidamente una cuenta así bien machetera, como lo haría en el colegio. Entonces, un gringo vota 20. Si reduce el 20, aunque ellos pusieron unas bases raras que 2005, 1090, que es menos, digamos que 20 naras de clasificar. Entonces, quedarían en 16. Colombia vota cuatro. O sea, que Colombia, en el 2030, si no hiciera nada, votaría por lo menos tres, cuatro veces menos que un gringo, si no hiciera nada. O sea, que el tema delicado es que para Colombia reducir es mucho más difícil. Porque Colombia es limpio. Cuando usted es limpio, es más difícil bajar las emisiones. Cuando usted es un país que tiene muchas emisiones, por supuesto, es mucho más barato. Entonces, nosotros a veces nos podemos dar un tiro en el pie comprometiendo a cosas que de pronto no son costo eficientes para nosotros. Muy bien. Entonces, ¿cómo la situación de Colombia? Entonces, sobre esto Colombia se comprometió. Y ya les cuento cuál es el compromiso. Ya voy a hacer como la tres cuartas parte de la presentación. Entonces, esto es los datos de 2010 con base en los cuales Colombia presentó en Naciones Unidas el año pasado su famoso INDC o su compromiso al 2030. Recuerden, compromisos voluntarios, pero obviamente van a pasar por el Congreso, se presentan en Naciones Unidas, digamos, tiene un grado alto de credibilidad. Entonces, el 58% lo emite en la agricultura, la silvicultura y los usos de la tierra. O sea, que cuando usted dice el compromiso de Colombia, ¿cómo lo va a alcanzar? Entonces, usted tendría que decir, bueno, la máxima por allá va a ser evitar que haya más priorización, controlar la ganadería, etcétera. Luego, el segundo aporte sí es la energía y la industria realmente casi no se ve, que es la cafecita y los otros son los residuos. Entonces, el reto de Colombia es que es muy distinto a muchos de los países donde tomamos los ejemplos. Porque muchos de los países, cuando usted va a un país, digamos, europeo, o un país, no sé, Australia o Canadá, resulta que la energía pesa altísimo. Pero en Colombia pesa mucho la agro, de la parte agropecuaria, el tema inclusive de la deforestación, los cultivos ilícitos, la minería ilegal. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos cuando Colombia… Esta, si ustedes ven, es un acetato del gobierno, luego del gobierno. Entonces, eso fue lo que dijo el gobierno. El gobierno dijo, la línea negra es como vamos. Evidentemente, todos entendemos que no podemos seguir como vamos, esto hay que cambiarlo y Colombia también tiene su aporte. Pero el compromiso de Colombia que ustedes ven es, vamos sobre lo proyectado, eso termina en el 2030, vamos a reducir el 20%. Pero no parece fácil. Por ejemplo, ayer teníamos una reunión en otro tema. Es la tasa de uso de agua. Entonces, fueron unos arroceros, dijeron, vamos a atravesarnos aquí en la vía. Entonces, a ellos les van a bajar la tasa de uso de agua. A toda la industria y a todos los usuarios domésticos nos van a subir la tasa de agua. La propuesta del gobierno es 1300%. Entonces, en cambio climático nos puede pasar lo mismo. Simplemente, no, este sector, pobrecito, son los mayores generadores, pero no, no, cómo lo hacemos, es difícil, no hay qué. Entonces, van a terminar recargado todos los compromisos de ese 2. Es que, si me vuelvo una, miren, podríamos fácilmente, recuerden que el compromiso, esto es el 100% de las emisiones. Si cerramos la industria, por ejemplo, 3.9, Alberto, se acabó la industria, entonces la ANDI se vuelve otra cosa, no sé, una emisión de FENAL, o algo así. Si dejamos de generar residuos, solo logramos el 10%. O sea, podríamos acabar toda la industria y no lo logramos. Entonces, las decisiones que toma el gobierno son decisiones muy de fondo. Realmente, sí están marcando hacia dónde va el país con estos temas. Muy bien. Entonces, Colombia es un país limpio, 0.46 de las emisiones. Los países que causan el problema no han tomado metas. Y al ser un problema global, entonces, nosotros tenemos una reflexión sobre esto. De hecho, debo decirles que el único gremio que se opuso al 20% fue la ANDI. Y yo que soy el encargo del medio ambiente, pues como de mal gusto, ¿no? Porque la realidad de lo que decíamos al gobierno es que no se hicieron los estudios suficientes para determinar cuánto podía bajar Colombia. 20% es una cifra de esas maravillosas cuando un conferencista dice, no, son exactamente mil veces, cien veces, es el tipo de cifra. Entonces, salió el 20%. Pero es que Colombia, recuerden que era un país limpio. De eso daba, según los datos de los Andes, como 13. Pero dijimos, nada más chévere, 20. Y si nos dan plata, 30. Bueno, entonces, el problema que tenemos aquí es que esto es un problema global. Entonces, si tuviera un problema solo de Barranquilla, Alberto, pues lo manejas acá. ¿Pero el problema cuál es? Ayer estaba, por ejemplo, colocándole el ejemplo a los del gobierno cuando estudiamos la tasa de agua de Mazda. Ya saben que Mazda no está en Colombia. ¿Cuántas son las emisiones de Mazda en Colombia de CO2? Cero. Pero ahí ven Mazdas. Claro, están en México. En México producen las emisiones y las botan al planeta. Como esto es un problema global, si las emisiones no las hacen en Colombia, las van a hacer en otro lado. Y no lograste nada para el medio ambiente. Si te quedaste sin el empleo, si te quedaste sin los impuestos, si te quedaste sin el desarrollo. Entonces, el peligro que tenemos es que Colombia le dé por ser más papista que el Papa. Le dé por sacar políticas que supuestamente desincentiven las emisiones y terminen llevando a que las empresas se vayan de Colombia. Michelin. ¿Cuánto produce Michelin en Colombia? Michelin en las llantas. Cero. ¿Dónde las produce? En México o en China o en Brasil. Entonces, el problema del gobierno es que no percibe muy bien que muchas de estas medidas pueden llevar a aumentos de costos de energía. Pueden afectar al bienestar de la población. O sea, de dónde van a sacar los impuestos. Entonces, es un tema bastante complejo porque están jugando, en mi opinión, a veces con temas muy sensibles sobre el futuro del país. Muy bien. Entonces, ¿cuál es una reflexión sobre un país limpio como Colombia? Primero, todos los países no parten de la misma base. Eso queremos que insistirlo mucho. Porque una vez llegan esas discusiones y dicen, no, pero mira lo que hicieron los dandaneses. Mira la última de los alemanes. Mira. Hombre, pero esto es Colombia. ¿Cómo así? Barranquilla, Alberto. ¿Cómo así? Esto es Colombia. Es otra cosa. Y hay una duda histórica. Eso no se hable. Suena muy polite, muy político, izquierdista. No, pero hay una duda histórica. Estos tipos deterioraron el planeta. Por eso es que tienen que poner una plata. Pero, además, ellos están pensando sus intereses. Claro, a ellos les encantaría llevarse nuestras empresas para que imitan allá. Por supuesto. Debería ser una ventaja, realmente. Ser un país limpio. O sea, debemos volverlo una ventaja. Porque hoy las cadenas globales, el mundo pide bajas emisiones en carbono. Entonces, es claro que una empresa que produce en Colombia por la matriz energética tiene menos emisiones que una empresa en Chile o en México sin ir más lejos. Porque tiene una matriz menos limpia. Eso deberíamos volverle una ventaja. O sea, tenemos menos CO2 por producto, digamos. De alguna manera. Pero podría ser una desventaja. Porque a otros países les queda más fácil reducir. Claro, el que tiene muchas emisiones le queda más fácil reducir. Es más eficiente cambiar cosas. Para nosotros es mucho más difícil. Ya vieron el ejemplo. Podemos acabar la industria. Y no lo logramos. Ni siquiera cumplir la meta. Ante lo difícil de controlar a las fuentes nacionales. O sea, que es muy difícil, no sé. Entrancar la deforestación. Impedir la priorización. Decirle que una vaca por kilómetro cuadrado pronto no es conveniente. Y que eso más bien no. Entonces, el riesgo es que los instrumentos se los carguen a los sectores fáciles de cobrarles impuestos. Ejemplo. Hoy en la tarde. Impuesto al carbono. ¿A quiénes? A los combustibles. ¿Por qué? Porque les puedes cobrar a cuatro o cinco empresas el CO2. O sea, todo lo vamos a pagar. Es fácil de cobrar. Y es muy popular. Mire. En vez de subir el IVA, les voy a subir el impuesto para proteger el planeta. No sé. Los ositos polares. Evitar la deforestación. Todas esas cosas. Puedes echar un discurso que es más popular que decir. No, ¿sabe qué? Le voy a aumentar medio punto el IVA. Uy. No como que voy a poner IVA a la papa. Pero realmente es una historia muy triste. Porque el gobierno puso, y veníamos trabajando con el gobierno nacional. Que es donde nos molesta un poco como Andy. La política de cambio climático la puso en consulta. Estamos hablando con ellos. La política de cambio climático no tenía ningún impuesto. Los equipos técnicos del Ministerio de Ambiente dijeron. No. Ese no es el mejor mecanismo. Estamos buscando otros mecanismos económicos. Por ejemplo, los dominicanos tienen una cosa que llaman como los bonos verdes. Inclusive mundialmente existen. Que es una empresa, digamos, de la que hay aquí en la vía 40. Toma un proyecto X, digamos, de energía solar. Logra unas reducciones. Y después se guarda un poco esos créditos. Por alguna manera. Entonces suena muy costo eficiente. Pero, ¿qué pasa hoy con la reforma tributaria que se discute hoy en la tarde? No. Eso va para el hueco fiscal. O sea, no va para el sector ambiental. Nosotros le decíamos al Ministro de Ambiente, al doctor Murillo. Ministro, opóngase el impuesto al carbono. Opóngase la Mauricio Cárdenas. Porque ese impuesto no va para su sector. Al contrario, está dañando posibles instrumentos más eficientes para el sector y para resolver los temas de cambio climático. O sea, si uno dijera, vamos a cobrar el impuesto para poner carros eléctricos como el que presentaba el colega francés un momento antes, sería bueno, tiene cierto sentido. Pero no, esto va para simplemente tapar el hueco. Cualquier argumento es válido hoy en día. Y el otro tema que insistió mucho es que las políticas se pueden equivocar. Pero las políticas también pueden ser exitosas. Bueno, me acerco un poco al final. Entonces, nosotros lo que vemos es que el cambio climático sí puede ser una oportunidad. Si se hace bien, podría ser una oportunidad. Muy bien. Primero, nosotros consideramos desde la ANDI, después de consultar muchas empresas, que es un acuerdo necesario y urgente. Colombia esencialmente es un gran perdedor en este tema. ¿Por qué? Tengan en cuenta, el petróleo que perdimos, la plata de impuestos fueron 23 billones. El último, 23 millones fue lo que dejó de recibir el presupuesto de la nación. Por eso, mi colega aquí, la jefa de economía, la ANDI. ¿Cuántos son un punto del IVA? ¿Cuántos billones? Siete billones. Es decir, que lo que perdimos de ingreso por petróleo son tres puntos del IVA. Pero el último niño valió 11 billones, en la última niña valió 11 y medio billones de pesos. Y eso es recurrente. Entonces, quiere decir que el acuerdo es importante porque definitivamente mucha la prosperidad y los avances que logremos se pueden perder cada vez que vengan los fenómenos extremos del clima. Entonces, realmente sí es importante que esto se resuelva porque nos va a costar demasiado. La plata que necesitamos para tantas cosas va a terminar en eso. Las empresas también se consideran parte de la solución, es lo que nosotros percibimos. Todas las empresas de ANDI, yo percibo una mayoría trabajando en esto. Hay empresas que se han propuesto hacer carbono neutro, están interesadas. Qué interesante este foro porque vemos tanto interés en el tema de energías renovables, pero el interés como es inversamente proporcional a que exista el escenario institucional de instrumentos que permita que el sector privado se lance a que esto sea un montón de iniciativas posibles. La gestión del riesgo, efectivamente, es un tema central del desarrollo y central de las empresas. Esto es un tema cada vez más creciente, realmente va a ser muy doloroso lo que nos espera. Y nosotros creemos que las políticas públicas deberían aprovechar las condiciones. Cuando los colegas franceses o el amigo inglés o los otros nos presentan en este evento, todas esas opciones, lo primero que se me pregunta, qué pena que yo llegue hoy, es qué se necesitan las políticas públicas en los instrumentos para que esto sea una realidad. O sea, nosotros, y estoy seguro que muchos de ustedes están aquí interesados en esto, no están pidiendo ni subsidios ni regalos, tienes condiciones estables que les dejen hacer los negocios. Pero el tema va, ahí va, pero va un poco lento. Por ejemplo, les cuento algo. Bueno, ustedes conocen esto, la voy a cargar, bueno, no voy a hablar de ella. En este mes, por primera vez en Colombia, hubo una consulta de términos de referencia para energía eólica. Hubo una consulta para energía solar. O sea, que si usted quiere hacer un proyecto, digamos más allá del piloto en el techo de su casa, sino realmente un parque para ayudar a que la generación de energía sea realmente una mejor canasta energética, resulta que las condiciones ni siquiera estaban los términos de referencia. Y tengan en cuenta que la norma que creó la licencia ambiental es del año 93. O sea, que pasaron muchos años para que siquiera tuvieramos los términos de referencia. Piensen esto, seguramente fue motivo aquí, y va Daniel, el tema de los incentivos para la ley 1715. Pasó el apagón, en pleno apagón, nosotros formamos muchos foros. Y nada que salían las reglas para eso. Esas reglas, en todo caso, que son robustas. O sea, si queremos facilitar las energías renovables, ¿cómo esperamos con una mano de trámites, dos entidades, dos ventanillas, etcétera? Eso no es fácil, eso no es fácil. Pero esa es la fácil, ahora es la difícil. Piensen que están en la Guajira. ¿Cómo es el tema de consultas previas para poder hacer un parque eólico? El POT, la conexión con la red de energía, etcétera. Teníamos un tema para importar carros eléctricos, ya se acabó los 500, 200. O sea, uno no ve que realmente sea proporcional el interés de fijar compromisos globales con las políticas públicas que están sacando. Es como para nosotros una gran preocupación que tendríamos. Muy bien, entonces la oportunidad está por todos lados. Eso sí, aquí la vemos en todos lados. Finalmente, como tampoco era que fuera un tema tan central, usted la tiene en todas las áreas. Solo quiero mostrar una gráfica. Un poco lo que está diciendo, esta es una presentación de hace poquito del director de Planación Nacional de este mismo noviembre, que muestra las inversiones en el tema de energías alternativas, inversiones realizadas, capacidad instalada. Entonces, hombre, este es un tema ganador en el mundo, no hay duda. Pero la gran pregunta que yo quería dejar al final es ¿qué faltan las políticas públicas para que los emprendedores, los empresarios realmente lo puedan hacer? Es que no vemos todavía el paquete completo. Y el paquete completo tiene muchas aristas, desde el municipio, la autoridad ambiental, las autoridades que dan el tema étnica, las de energía. Entonces, me parece que finalmente la COP22 y la COP21 y finalmente este acuerdo de París, que es el macro, debería ser una gran oportunidad para Colombia para realmente que existieran las políticas públicas que dejaran que los emprendedores hicieran lo que saben hacer, que pudieran montar sus programas, que pudieran hacerlos, que pudieran generar riqueza, generar empleo. Esa es la apuesta europea, es la apuesta del crecimiento verde que nos la trae la OCDE. Pero creo que nos va a tocar en el sector privado encontrar cuáles son esos, ese modelo completo, porque es que resuelves uno y sale otra. Ustedes vieron por ahí, creo que Daniel me contaba, que en los términos de las energías eólicas, por ahí, los incentivos pidieron algo realmente insólito, que es una constancia de las autoridades ambientales de que no se requiere ningún permiso. Eso, más o menos, es como ir a la universidad y preguntar, denme una constancia de que yo no estudie esa carrera. Ustedes dicen, no, pero yo le doy una constancia de lo que estudió. No, lo que no estudió. O sea, que el gobierno como que no se decide hacer la cosa, a tomar las medidas. Muy bien. Entonces, concluyo diciendo, si hay muchas oportunidades, la arquitectura del acuerdo y su rápida ratificación promete, ya por un lado vamos a tener muchísimo dinero. Colombia podría avisparse. Por ejemplo, qué buena presentación del amigo francés, del amigo que también le ha puesto a Colombia allá en Ruta N, montar su programa. Se va a dar mucho dinero. Pero entonces, Colombia, menos discurso, como los que yo he hecho, y decir, aquí tengo un proyecto ambicioso para poner en Barranquilla los primeros 2.000 carros eléctricos. Tenemos que tener proyectos. Va a dar mucho dinero. Colombia tiene todas las opciones para pedir. Además, tiene ese sello interesante hoy de La Paz, que en todo caso te ayuda a que te dé más platica. Hay que aprovechar el cuarto de obra, que no dura mucho, pero seguramente usted llega con esos elementos y la gente está dispuesta a financiarle. Va a dar mucha plata. Tenemos que pararle muchos temas a la adaptación. Es como meterla a Alberto aquí, que es nuestro colega, el gerente aquí, dueño del evento. Como el gerente aquí de la seccional de Andy Bolívar. Entonces, cómo lograr que eso entre en la agenda empresarial con tantos problemas, cuando se nos va a venir encima. El tema de transferencia de tecnología puede traer otras grandes oportunidades. Está en desarrollo en la COP21 y en la COP22. La creación de capacidades es un tema del cual tenemos altísimo interés. ¿Cuál es la formación de los funcionarios de la CREC, o de la UNME, o del Ministerio de Minas? Eso sí, lo dejan nuevamente más de seis meses para que generen las políticas y los instrumentos normales. Y, obviamente, hay que reconocer que el mundo avanza hacia un modelo neutral de emisiones. Entonces, hay oportunidades. Por ejemplo, para que ustedes llevan una cifra. O sea, 23 millones de hectáreas hay que restaurarlas en Colombia. Hay que comprar sus servicios. 23 millones. Bueno, para los jóvenes, me cuesta un poco difícil, pero piensen, en cuatro años el gobierno quiere restaurar 200 mil. Si son 23 millones, ¿cuántas centurias nos demoramos si adicionalmente tumbamos 120 mil al año? Wow, la ecuación no da. Pero bueno, finalmente, el mensaje final es, creo que es una gran oportunidad para sacar mejores políticas públicas, para generar los instrumentos y las condiciones para que un evento como este en el futuro, cuando estemos en el segundo ya muestre muchos proyectos aquí ejecutando. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.